Música 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 en ti, un buruyo eñabu que nadie a la sirinti, a ver si boigo nera va ya que a curuara ahi, cana con ene que canemis de ni muy hui, niñaharora va tu ma en ti la ahi, e gustaroro nañole a un baroro ahi, e gustaroro nañura mario gamo coñi, y baka muira que ya uria li te senta ahi, cana curindo anu mui hua luka ya na ahi, tajikubuye nera kaira nagucha buoji, tajikubuye nera kaira nagucha buoji, miyomu ya gitari soge, amona Anthony Musa Makano, anduri wa mose, tiko mgechona, wukumia mui huogezi tajetikubuye na i, wukumia mui huogezi tajetikubuye na i, moe ni yo ya gati ga mayanda guoji, e la gati ga vanavai kipta kanoi, e la gati ga vanavai se kibata kanoi, mi balini emiria mu naridei, e chuti dinamukira mo kagakye, tu wa batigira samabu komo neno itui, e la bali indama kuirin zaro na bali, e la bali indama kuirin zaro na bali, miyomia muzikia muayaxi chini gu guatia, na bali indama kuirin zaro na bali, yaguli ya gati ga vanavai kipta kano, ina kipta kano uчитikwuye na i, wukumia mui huogezi tajetikubuye na i, wukumia mui hujaga, isa batissi ya gati ga vanavai kipta kanoi, maishuji uch Здumia mui huogezi tajetikubuye na i, wuy associates kanoi, Por que a vos no estáis, yo. Sí, eh. Ven a Dios más en algún mundo, ole. Pauro, muchachoga, ole. Vanicio más en algún mundo, ole. Nubio, caramos, seti, ole. Chiribati, un cagoga, ole. Chiribati, un cagoga, ole. Ole, ole. Chorichio, solonguichia, ole. Amona, chuchi, amba. Amona, chuchi, amba. Nicola, si, tenka, amba, ne. Amosa, chuchi, enche, no. No, para, abu, nye, bu, tu. William, un amante, que sepa, y amanda, si, que juna. Abue con la chaja y suñanga. Por la sugo, siri, enubiado, mollo. Está bien, sí. Comiru, caru, mayeca, ole. Tarillo, malu, macúa, ole. Chacu, niu, caru, mayeca, ole. Tarillo, cari, guarupa, ole. Ole, ole. Tarillo, e' oi. Tarillo, alan, punta, juan. Tarillo, ala, peogu, cari, gae, however. Yungu, tarillo. Tarillo, alapau, conyuk. Tarillo, ala, peogu, maem. Of course. Ina mak pressing. Gracias.